Se aproximan los juicios de Dios sobre la tierra Hay conflictos y guerras, hay silencia y dolor Y a un ángel en el cielo se le acerca la hora De derramar la copa de la ira de Dios Se aproximan los juicios Dios le bendiga amigos y hermanos que están viendo este video a través de YouTube Y la página de postrerostiempo.com Quiero dejarles saber que hoy 5 de noviembre Otro terremoto de 5.7 en Chile Usted quiere saber que es lo que está pasando Puede visitarnos a través de postrerostiempo Y aquí tenemos un link de los últimos terremotos de 5.0 hacia arriba Un reporte diario de USGS Monitoreando los terremotos Así que mantengamos al pueblo de Chile En oración Hoy 5 de noviembre 2011 Un terremoto de 5.7 5.7 En Chile Se sintió bastante fuerte por esa área No tenemos reporte todavía Pero que Chile Tiembla Frecuentemente Hay sismos en Chile Así que Dios le bendiga Dios le guarde Manténgase en sintonía aquí en postrerostiempo.com La página de los últimos tiempos Principios de dolores Son los que estamos viviendo Dios le bendiga hermanos Mantengámonos unidos A través de la oración Cuídense Dios le bendiga Se aproximan los juicios De Dios sobre la tierra Hay conflictos y guerras Hay silencio y dolor Y a un ángel en el cielo Se le acerca la hora De derramar la copa De la ira de Dios Se aproximan los juicios